... canción tan recurrida que la canta todo el mundo, yo creo que la van a sustituir por el himno. Eso me lo dice José a mí todas las mañanas, sin ti no soy nada. Bueno, pero antes de comentar a Miriam, vamos a saludar a Paki, que nos ha llamado. Paki, buenos días. Hola, buenos días, mi niña. Mi niña, ¿de dónde nos llama? De Las Palmas, mi cielo. ¿Y quién te gustó a ti, Paki? ¿Eh? ¿Quién te gustó a ti? Bueno, de verdad, de corazón me gustaron todo. ¿Pero? El mexicano canta de puta madre como decimos los canales. Pero, ¿Paki? ¡Ay! ¡Ay, Paki, eso no! Y perdona la forma de hablar, pero me salió el alma. Entonces, ¿el mexicano le gustó? Sí, me gustó. ¿Mucho? El de la ranchera. El de la ranchera. Aridane. Eso, yo amo mucho la música y qué pena que sea tal mayor, ya que tengo 70 años ahora mismo. Pues muchas gracias, Paki, ¿eh? Y mira, otra cosa. ¡Porra! Si algún día te haces parte una evidente, aquí tienes una. ¿Una evidente? Sí, y bastante buena. Bueno, pues ya que es evidente, a ver, ¿quién va a ganar? Quiero ser como Pepe, de los que van por ahora. No, pero todavía no ha pasado. Ah, no, no, aquí ya si nos tiramos a la piscina nos tiramos entero, en plancha, como se llamara. Pero vamos a ver, si todavía quedan muchas galas y muchos concursantes por ver, ¿cómo va a saber ella quién va a ganar? Bueno, si yo tengo que ver a la persona para saber lo que hay y lo que no hay. Pues, Paquita, no se pierda el programa y luego nos llama y nos dice quién gana. Y Paki, y Paki, luego te llamo, ¿eh? Así te consulto algunas cositas, ¿vale? Vale, mi niña. Gracias, Paki. Vamos a ver, vamos a seguir recibiendo llamadas. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo se llama? Maricarne. Maricarne, ¿de dónde llama? De las Palmas de Gran Canaria. De las Palmas de Gran Canaria. A ver, ¿quién fue su preferido? Pues mira, prefiero a Lidane, pero para mí fueron todos, ¿eh? Todos. Pero qué buenas son las mujeres en Canarias, ¿eh? Menos yo, yo creo que todas. Qué diplomáticas que somos todas, pero Lidane fue su preferido, ¿no? Sí, mi preferido, incluso el cuido, el jurado también. Muy bien, muy bien todo. Es verdad. Maricarne, muchísimas gracias por llamarnos y darnos su opinión. Mira, ¿podría hacerte una pregunta? Dígame. Mira, ¿me podría pasar con Oliver? Oliver, salida al teléfono. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, mi amor. ¿Qué? ¿Cómo estás tú? Pues muy bien, gracias a Dios, muy bien. Yo soy una seguidora tuya. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Tengo mucha familia en la aldea. Mira, te quería preguntar. Dígame. ¿Cómo andan mis amigas? ¿Cómo andan las amigas? ¿La gemerita? Palacio. Yo le contesto, señora, le va muy, muy bien. Ahí está. Muy, muy bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Muy, muy bien. Sí, 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 sí. Me alegro por él y por ella. Muy, muy bien, venga. Tenga cuidado, que dentro de poco las verá por Gran Canaria. Abra el ojo. Sí, dentro de poco las vemos por la aldea, ¿eh? Acuérdense. Porque iría a verla. Vale, vale. Bueno, muchísimas gracias. Buen día. Un buen día para usted también. Gracias, Mari Carmen. Bueno, que se nos ha quedado ahí Miriam en el tintero. Vamos a hablar de ella. Sin que no soy nada. Ya lo comentábamos. Una canción que es que se repite semana tras semana o cada dos semanas. Pero bueno, lo hice bastante bien. Hombre, el traje, el peinado era muy guapa, pero lo que era cantando, lo que era cantando. Ella se dedicaba a la gimnasia rítmica. Y es que el jurado al final le dijo, mi niña, mejor sigue dedicándote a la gimnasia rítmica. Que no es que cante mal, no es que cante mal, pero tampoco cantas bien. Entonces hay un término medio que mejor te dedica a la gimnasia rítmica. Pero sobre todo eres muy guapa. Y eso en la vida es muy importante también. Bueno, pues bien. Bueno, ¿a ti te gustó? Bueno. Es muy guapa. Es muy guapa. Realmente yo creo que lo que tenía que haber hecho era controlar el diafragma a la hora de cantar. Porque se nota que estaba nerviosa y le temblaba un poquito la voz. Por lo demás. Lo que siempre pasa, Oliver, que tú sabes dónde está el diafragma, sabes cómo se usa. Pero muchas de las personas que se presentan es la primera vez. Y mira que yo critico lo de los nervios. Pero por ejemplo no saben respirar. Yo creo que yo desde aquí me ofrezco... Me ofrezco no. ¿Le doy la idea de que hagan una academia? No, nosotros realmente... Mira, muy bien. Yo cuando digo estas cosas no lo digo para ofenderme, porque se sientan ofendidos. Sino a lo mejor quizá dar un pequeño consejo que se pueda hacer en otra ocasión simplemente, ¿vale? El próximo año cada día de Pepe, ya verás. Claro, enseñarlos a respirar, que muy difícil es ser. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno. Bueno, entonces... Pues nada, en definitiva que ya los hemos visto a todos. Y el gran momento de la noche fue cuando supimos los ganadores que pasaban a la final. Y el momento fue este. ¡Aridane! ¡Aridane! Uno, dos, tres... ¡Seomara! Pues ahí lo tenían, el super planchazo. Otra vez decía, Mara, que pasará a los anales de la historia de la televisión canaria cuando casi matan a un miembro del jurado. Pues todo fruto de la emoción. Todo fruto de la emoción. Y cuando casi se rompe la pelvis la pobre mujer. Pero bueno. Ay, qué dolor, qué dolor, qué dolor. Ay, qué dolor. Bueno, pero también hubo dos personas que se van a batir en duelo. Aunque hay que decir también que toda esta semana la gente ha podido llamar para decidir entre Yassi y Leticia, que son las que se enfrentaban para pasar a la siguiente fase. Sí, ganó la de él. Ah, sí. Sí. Yassi y Leticia. José, felicidades que ganó Leticia. En la vida una vez se gana y otra vez se pierde. Pero bueno, que Yassi también yo creo que merecía... Es de estos duelos en los que las dos merecían... Bueno, bueno, eso es que las dos... Lo que pasa es que hay gente que tiene más amigos y eso funciona, ¿eh? Ah... Los mensajitos. Eso, pregúntale a Oliver qué tal con los mensajitos, toda la gente de la aldea mandando mensajitos, ¿eh? Ya ve, ya ve, ya te digo. Bueno, vamos a preguntarle si les parece entonces a Carmen. Carmen, ¿a usted quién le gustó? Buenos días. Hola, buenos días. Como ya le comenté a la compañera, todos los días, todos siempre que lo ponen lo veo, pero anoche como había estado en un duelo no lo pude ver. Y quisiera saber cuándo se repite, porque la verdad es que no me lo pierdo ni uno. Pero me gusta lo poco que he visto ahí con ustedes, me encanta Aridane, me gusta la chica también del planchazo. Del planchazo. Usted lo vio ayer, pero nosotros se lo resumimos. Sí, sí, claro, pero hasta la próxima vez, que si lo vuelven a repetir, que creo que lo repiten los sábados o los domingos, pues lo veré otra vez. Y entonces, porque ya digo, no me pierdo ni uno. Y también le quería decir a Oliver que enhorabuena por haber entrado en Gran Hermano, y la verdad que es el único Gran Hermano. Que me ha gustado porque fue el más serio de todos, no sé por qué sería así, porque entró un canario, pero la verdad que fue el más serio de todos los grandes hermanos, exceptuando el primero, claro. Yo me siento orgullosa de que gente canaria se sienta también orgullosa de la representación que hemos hecho, tanto mis compañeros canarios y los que no son canarios, dentro de la casa. Oye, Carmen, yo creo que Oliver nos va a tener que invitar a un café, a todo el equipo, porque cada vez que viene le recibe tantos elogios y tantos alabos que ven. Sí, la verdad que me estoy poniendo rojo, por lo moreno que soy yo ya me estoy quedando rojo. Bueno, Carmen, muchas gracias, ¿vale? Sigue viéndonos. Tenemos grandes cantantes canarios, hasta incluso el de Tenerife, el rico este, Tony, parece que se llama. Tony, Tony Santos. Sí, que es el niño fabuloso también, yo soy de aquí de la Palma de Gran Canaria, pero la verdad que me gasté mucho dinero por Tony. Gracias, Carmen, gracias. Un abrazo. Un saludo enorme. Bueno, gente, muchas gracias. Juan, que hay en las islas y que adoran a los voces canarias. Bueno, resumimos un poquito, entonces. Resumimos porque tenemos duelo para la próxima semana. Altai y Robert se enfrentarán en duelo. Yo ya me quedo con el Altai. Lo siento, yo voy a defender a Altai. Bueno, pero que poco comprenderá yo a quien defienda a Rafael, a ese voy a defender yo, o sea que... Porque tú eres aquel. Yo soy aquel. Que cada día te persigue. Bueno, o sea, repetimos entonces las dos personas que pasan o que se van a enfrentar durante esta semana. Altai y Roberto. Y Roberto. Y Roberto. La gente puede ir llamando ya. Claro, sí, hasta la próxima semana. Pero tenemos que reconocer que los triunfadores, sin duda, fueron los semifinalistas. Claro, sí, Omara y este chico que además es muy importante porque... Aridane. Que cantaba La Ranchera, pero que venía, su formación ha sido a través de las agrupaciones folclóricas. Que de ahí sale mucha gente que canta muy bien y hay que apoyarla. Tenemos mucho que ver la... Ay, Josico. Deja que te dé un abrazo, que te has portado tan bien. Gracias por estar conmigo esta mañana. Vuelve otro día, ¿vale? Un placer, Dios. Oliver, un abrazo. Oye, no nos lo se rebeca, chucha. Pero déjame que cuente por qué. Déjame que cuente por qué. Pues cuéntelo, cuéntelo. Porque nuestra compañera Mónica ha descubierto una terapia, sin duda, revolucionaria. Y es que los que defienden la abrazoterapia aseguran que llega a curar enfermedades. Y nosotros vamos a cumplir con el ejemplo. Vamos a dar un abrazo. Gracias. Gracias.